Valentina, hemos tenido muchos invitados en estos días. Sí. Y además, otro protagonista de nuestro día a día es el señor alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Gala. ¡Bravo! Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Qué maravilla estar con ustedes y poder compartir un mensaje importante ahorita. Estamos viviendo una situación que nunca antes Bogotá había vivido, nunca antes. Desde que se construyeron los embalses que surten de agua a Bogotá, no habíamos tenido una situación tan crítica y por eso les agradezco, porque esto sirve para que mucha gente tome conciencia. Y alcalde, además, de una vez aprovechar, usted nos va a contar todo lo que está pasando en Bogotá y la situación, pero para los que nos escuchan en Cali, en Medellín, en Villavicencio, eso es un tema también de prevención y todas esas recomendaciones, de alguna manera, le sirven. Vea que Antioquia tampoco está, pues digamos que uno diga así en su mejor momento con temas de agua. Yo hablé con el alcalde Fico hace unos días y efectivamente en algunas zonas han tenido que tomar también una medida de restricción. Estamos en una situación que el país está viviendo por cuenta del fenómeno del niño, también del cambio climático, que obliga a tomar medidas para cambiar nuestra relación con la naturaleza, para proteger el agua, para reducir el consumo de energía. Si bien Bogotá ahorita está en un reto muy complejo con racionamiento ya de agua, que esperamos no dure tanto tiempo, el país tiene una dificultad en términos del nivel de los embalses para proveer energía y por eso estamos en el borde. O sea, si no llueve de manera importante en los próximos 15 días, tendríamos un reto grande en términos de energía y podríamos entrar en el país en racionamiento de energía también. Venga, alcalde, yo veo los reportes diarios que usted está publicando, muy cumplido en las horas de la mañana, sobre los niveles de embalse y el consumo que hay en los hogares de los bogotanos. Y yo lo que veo es que, bueno, estos últimos días ha subido un poco el nivel del embalse, producto de las lluvias, pero como que al final, sí, había una tendencia a la baja, pero otra vez va para arriba el consumo en los hogares. A ver, esto es complejo de medir, digamos, nosotros llevamos, en Bogotá se definieron nueve zonas, cada zona entra en racionamiento un día, el resto de la ciudad no tiene racionamiento. Entonces es un ciclo que dura nueve días para que completemos que toda la ciudad en algún momento tenga racionamiento. Ya pasamos el primer ciclo, estamos en el segundo. Nosotros nos pusimos la meta de dos cosas básicas, bajar por lo menos dos metros cúbicos por segundo el consumo de agua en Bogotá y bajar que fuera menos de 15 metros cúbicos por segundo en total. La primera la logramos, ya estamos, hemos logrado bajar más de dos metros cúbicos, 2.2, 2.3, 2.5, dependiendo del día. No hemos logrado llegar a los 15, hemos estado cerca, pero estamos viendo una buena tendencia que queremos que se mantenga y es que cuando le tocó, por ejemplo, a la zona 1 o a la zona 2 en el primer ciclo y cuando le tocó a esa misma zona en el segundo ciclo, uno compara y ha bajado el consumo. Es decir, logramos que bajara el primer día por la restricción y ahora por la restricción y por el ahorro hemos logrado que baje. Entonces, por ejemplo, hoy recibió el informe que publiqué hace unos minutos. La zona 5 fue la que tuvo ayer. En el primer ciclo la zona 5 tuvo un consumo, o ese día que la zona 5 tenía restricción, hubo un consumo de 16,11 metros cúbicos. Ayer, en la segunda tanda para esa zona, fue de 15,67. Entonces, la tendencia es buena. Nosotros esperamos mantener esto y por eso este ejercicio es muy importante, poder transmitir a la gente que esto no ha terminado, que el hecho de que empiece a llover en Bogotá no es suficiente. Necesitamos meses de lluvia y sobre todo meses de lluvia en los embalses, porque el agua lluvia en Bogotá no nos sirve tanto. El grueso de esa agua se va para el río Bogotá. Aquí no la consumimos, no la utilizamos, no tenemos sistemas que deberíamos tener y vamos a trabajar en eso, que utilicen aguas lluvias para muchas cosas y que la traten. Hoy no lo tenemos. Entonces, dependemos de lo que pase en el embalse, y la lluvia allá en el embalse. El sábado cayó un aguacero brutal en Bogotá, en Chapinero. Y entonces la gente dijo, bueno, ya con esto, esos embalses debieron subir muchísimo. Yo ese día, ya me están mamando gallo por eso, porque voy bastante al embalse, ese día me fui para el embalse, y mientras que cayó un aguacero en Bogotá brutal, allá no estaba lloviendo, nada. Entonces, o muy poco, una llovizna, casi nada. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso esto lo vamos a lograr, con la restricción que tenemos, con las lluvias que esperamos que lleguen, y con el ahorro, el cambio de comportamientos, que la gente tome conciencia. Ustedes saben cuánto, esa botellita es más o menos de medio litro, esa botellita, ¿no es cierto? Cuando uno se baña cinco minutos, se gasta más o menos, estamos hablando de 120 botellitas de eso. Alcalde, ¿cuánto tiempo se demora bañando? Yo estoy ya logrando menos de tres minutos. Mi disculpa, se va a poner. Menos de tres minutos. Obviamente, es necesario. Alcalde, menos de tres minutos. ¿Ustedes cuánto se demoran? ¿Ya tienen contabilizado o no? Alcalde, yo soy de poco baño. La verdad, sí. La verdad, él se baña poquito. Yo sí soy de mucho baño. La verdad, a mí sí me ha costado bastante. ¿Pero ha logrado bajar el tiempo o no? Sí, claro. Ya pasé de 45 minutos a 42. No, Felipe. No, Felipe. Ah, ok. Pero eso es muy mal. ¿Y saben qué puede hacer uno también? Aparte de reducir el tiempo en la ducha a tres minutos, cojan un balde. ¿Se bañan con agua fría o con agua caliente? Caliente. Me gusta de las dos. Me gusta arrancar. ¡Ay, mira! Arranca caliente y la enfría al final. Exactamente. Ah, esa es una buena técnica, sin duda. Sí, para despertar. Pero si arrancan caliente, mientras que se calienta el agua, puede pasar 30 segundos, 45 segundos. Es verdad. Eso, uno desperdicia ahí 7, 8 litros de agua que se van. ¿Sabes cuál es una gran técnica? Poner un balde. Poner un balde y vaciar con eso. Dice mi mamá. Exacto, lo llevas al inodoro y lo necesitas tan y con eso utilizas agua que antes estabas desperdiciando. Eso es una gran medida. No desperdiciar ni una gota. Hay mucha gente que a raíz de la restricción empezó a acumular agua al día previo. Entonces, mañana me toca a mí. Entonces, empezaron a acumular una cantidad de agua en la casa. La idea era que no lo hicieran así. Pero una ollita no está mal. Eso no es grave, siempre y cuando la utilicen. Es decir, cuando pasa la restricción, si le sobró algo del agua que acumuló, no la boten. No digan, ah, bueno, ya me toca dentro de nueve días la siguiente, ya no necesito esto, y lo botan. No. Guarden ese y utilícenla para lo que sea. Si es para cocinar, para cocinar. Si es para darse los dientes, para darse los dientes. O las manos, o si es para el inodoro. No desperdiciemos una gota de agua. Es importantísimo ese mensaje en este momento. Cualquier gota cuenta. Porque, repito, estamos en una situación que nunca antes había vivido Bogotá. Alcalde, ¿nosotros no tenemos forma de crear lluvia? Cualquiera. O sea, esa tecnología así crack. Hay una figura que en español le dicen bombardear nubes. ¿Sabes la de Guay, pues? En inglés le hablan como de sembrar en las nubes lluvia. Eso es un proceso que hacen varios países. En Bogotá se intentó hace unos 35, 40 años. Lo que nos dice el acueducto es que hay varias cosas. Primero, no hay una claridad sobre el impacto que eso tiene en términos de cambiar los ciclos naturales. Digamos, hay unas lluvias que se esperan y que se generan naturalmente. Intervenir para cambiar ese ciclo puede afectar después lluvias a futuro, por ejemplo. Puede generar un problema mayor a futuro. Segundo, no hay una claridad sobre el impacto ambiental que puede tener eso, ya en donde cae la lluvia. Y tercero, no hay una certeza realmente de la posibilidad de dirigir realmente a donde va a caer la lluvia, que es donde necesitamos muy específicamente que caiga. Y el daño ambiental además debe ser. Puede haber un daño ambiental. Hay discusiones alrededor de eso. Entonces nosotros hemos dicho, mejor busquemos el ciclo natural que tenemos trabajando con ahorro, restricción y las lluvias que ya vienen. Dicen, esperamos, nos habían dicho que llegaron en marzo, no, en abril empezaron un poco, después se calmaron y ahorita otra vez están aumentando. Esperamos que ahora sí venga. Ahora, nos obliga esto a prepararnos para lo que viene. Y es el fenómeno de la niña. Y es riesgos por cuenta de deslizamientos, eventualmente, inundaciones. Nos tenemos que preparar para eso. Pero el mensaje que les quiero dar a ustedes es que este problema está tan grave hoy y la proyección a 2025 también es tan grave que nos obliga a que esto no sea una medida que solamente sea por unas semanas. Seguramente va a tardar tiempo. Porque la proyección del nivel de los embases de Chingaza de 2024 es la más baja hasta ahora. Y la de 2025 es aún más baja que el 2024. Entonces por eso tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar comportamientos para siempre, no solamente por esta etapa. Bueno, alcalde, nosotros le queríamos proponer, por ejemplo, ¿por qué no hacemos, ya que Bogotá está lleno de los festivales al parque, ¿por qué no hacemos baño al parque? Pues puede ser una buena medida para generar conciencia cuánto se demora uno en la ducha. ¡Colar con los tanques del ESMAD! Un tancazo, alcalde, para toda la ciudad. Y una vez que abuso, un tancazo de esos de agua... Con esa presión de que le quita el mugre, le quita el mugre. ¿Qué cante Mauricio y palo de agua? ¡Uy, qué pena! ¡Qué pena con ustedes! Bueno, y señor alcalde, si llegáramos a una situación tan crítica que nos tocara bañarnos en grupo, como usted dijo que tocaba bañarse en pareja. Yo creo que usted no pensó muy bien eso. Porque uno en pareja, si se baña en pareja, pasan cosas. Alcalde, yo me excito, yo me excito, alcalde. Si es solo bañarse, no. Si es solo bañarse, no pasa nada. Porque uno puede enjabonarse mientras que el otro se quita el jabón. No, 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 no me seduzca. ¡Me están seduciendo, Roberto! No nos sumerja en esos pensamientos, alcalde, por favor. Pero si tocara bañarnos en grupo, ¿con qué político se bañaría usted? ¡Uy! Buena, buena. ¿Con quién sí? ¿Con quién dice? No, no me pongan en eso. Solamente me bañaría con mi esposa, no más. Ah, no, entonces ayudamos bastante, ¿no? Al racionamiento. Pero sí me preguntaron. Pues primero, esa propuesta generó mucha... O sea, la gente se enteró que había que robar a Aragua. Entonces, afortunadamente, pero eso sirvió. Claro. Gencias que no se pongan a hacer otras cosas, por un lado. ¿Por un lado o por el que sea? ¿Por los dos? Por ninguno, por ninguno. Por ningún lado. Sí. Pero me preguntaban, bueno, y si uno no tiene con quién bañarse, ¿la alcaldía le asigna uno la pareja? Qué gran pregunta. No tenemos eso todavía pensado. Asignar, vamos a asignar subsidios de compañía. De baño en estos días. Se pueden inscribir y les decimos con quién le corresponde el baño mañana. Oh, ese me gusta. Como el pico y sed. Eso. Y podría así como una lotería. Que coja así a todo mundo y arroje. Uno se le tocó con esa persona. Eso, como cuando usted es jurado de votación, que yo digo, madre, hoy me toca irme para no sé dónde. Eso. Le llegó uno ahí. Y alcalde, y otra cosa que yo también vi por ahí como muy viral. Le dijeron que cambiara su foto de perfil porque parecía a Dino el de Toy Story. Sí, y la miramos y tal vez sí. Y ahí las manitas. Por eso dije que el meme nos cayó como un meteorito en la foto y tocó cambiarla. De ver, o sea, no, no, pero no sé, déjame dentar usted, pero es que me gusta. Pero aprovechamos, aprovechamos para poner una foto del embalse en la situación crítica que tiene, entonces logramos que mucha gente pues entrara a ver la foto por la cual me estaban mamando gallo y empecé a entrar a ver la foto nueva y eso ayudaba a que mucha gente, tenemos que aprovechar cualquier cosa, además viral que haya hoy para que la gente tome conciencia que hay que ahorrar agua. ¿Estás en el lugar correcto? Sí, literal. Alcalde, ¿tú con qué canción te bañas? Uy, no tengo una canción, la verdad. Ayer supe que la canción Agua de J Balvin dura como tres minutos, más o menos. Lo que uno debería bañarse. Exactamente. O puedes poner, por ejemplo, ¿qué música no te gusta, alcalde? ¿Qué música no me gusta? Sí, porque hay gente que dice que le fastidia a J Balvin o a Noel, entonces usted la pone en la sala, entra y cuando se despede, dale rápido para quitarle alcalde, también le puede funcionar. Bueno, eso toca buscar a ustedes cuál no les gusta, a ver. Hay tantas, alcalde, pero es que me comprometo, me comprometo. ¿El señor alcalde es de Santa Fe? Yo soy de Santa Fe, sí. No, pues con razón, no necesita bañarse en ese mar de lágrimas que me quiten. No, no, por favor, no, pero está muy bien. Sí, está muy bien. No, pero van bien, ¿cómo así? Estamos de segundo, estamos de segundo. Yo no sé. Y caos. Perdón, ¿cómo es eso, alcalde? Que dice que Santa Fe le ayudó, dice que a Millonarios, que por solidaridad, para que clasificara ganándole a la América. Eliminamos a la América y le ayudamos a Santa Fe, sí, eso fue cierto. A Millonarios, sí. Ese día fue especial, el domingo, ¿no? Bogotá estaba unida ese día. Todo por ti, todo por ti. Nos has unido. Yo tengo curiosidad, nosotros acá, pues de pronto lo has visto, de pronto no. Nosotros somos la nariz del pueblo, señor alcalde. ¿Cómo así? ¿Cómo así la nariz del pueblo? Déjenme concentrarme para poder contar. ¿Se las huelen todas o cómo es eso? Primero, primero que todo. Prácticamente, alcalde. Segundo que todo, nosotros le contamos a través de mi nariz a qué huelen las personas reconocidas en Colombia. Yo supongo que hay poco baño y tu deporte favorito es correr. Sí, sí. Hágame el perro, favor. Quisieras tú, señor alcalde, permitirme olerte dos partes de tu cuerpo. Uy, Dios mío. Ah, pero tranquilo que... Yo estoy tranquilo, yo hoy me bañé. Rápido, pero me bañé. Ok. Las partes son cuellito y axila. Listo, no hay problema. ¿A qué crees que huele el alcalde, Felipe? Yo digo que debe haber sudorcito. ¿Verdad? Tiene que haber sudorcito. Por las entrevistas. Claro, pero está corriendo para todo lado, que una cosa, que chingaza, que Bogotá, que por allí, que por acá. Claro, tiene que haber un olorcito. ¿A qué crees que huele el alcalde? Yo creo... Párate, el traje es muy traicionero. Sí. Los trajes son muy traicioneros. Pero son las 7.32, sería un descaro que oliera. O sea, ahora. Yo creo que huele muy rico. Voy a proceder a olerlo. Ese guaricho que está atrás no me va a hacer nada si se me le acerco al alcalde. No sé, no sé. Depende. Está buena, gente. Procedo a oler. A ver. Ojo, ojo, ojo. Antes, uy. Procedo a olerle el ala. No huele a nada. Pero es que ni a perfume. No, es que no tuve tiempo echarme. Ah, yo le tengo al alcalde si quiere. No, pero ni a perfume, ni pues como a su habitel. Ni a desodorante. Ah, tu marca iría acá. Ni a desodorante. No, o sea. A nada. A nada. A nada. Pero está bien. No. No. Está ahorrando líquido, está ahorrando líquido. Exactamente. Hasta el cuerpo, no, estamos en modo racionamiento. Alcalde, entonces invitar a la gente a que siga ahorrando agua, a que tenga buenas prácticas y mejore las prácticas dentro de las casas y los hogares y las empresas. Y un mensaje importantísimo que ustedes lo estaban hablando hace un rato. Hay muchos edificios donde no hay ahorro, no hay, porque abren los tanques de reserva y el día que tienen restricción siguen consumiendo como si no pasara nada. Eso no nos ayuda para nada. Claro. Tenemos que los tanques de reserva, los edificios, las copropiedades, los copropietarios y los que viven en las copropiedades nos ayuden a transmitir el mensaje a la administración. Tenemos que también cerrar el tanque para contribuir en esto, si no, va a durar más tiempo la restricción. Bueno, pues ahí está, para que una vez usted sepa, Valentina, que vaya usted ahorrando más agua. Y, Pipe, aprende a ahorrar. Por favor. Total, no, ya va a tocar. Eso está muy quedado. Por su merced, pagamos todos. Incluso, si usted le va tan mal con el baño, porque hay gente que no lo puede reducir, ¿por qué no se baña con agüita tirada? Entonces, coge el baldecito chiquitico, lo llena y se baña. Ah, con totuma. Con totuma. Esa es una buena opción, porque ya se le acabó el baldecito, ya no tiene más que hacer. Chao, pa' afuera. Hasta ahí llegó. ¿Viste? Un visionario. ¿Alguna otra pregunta, Valentina, que tú tengas? No, no, ya con oler lo tengo. Con preguntas impresentables. Sí, sí, mira que sí. ¿Una impresentable? Ay, no, no, es que qué pena, don alcalde, pero es que nosotros queremos saber esto y nosotros buscamos en internet en estos días cuánto se ganaban las personas que estaban en la política. Entonces, queremos saber de boca suya, su merced, cuánto se gana. El alcalde de Bogotá, creo. ¿Cómo así que crees? ¿Cómo así que crees? Antes de descuento. Es que las cifras que a uno le descuentan, obviamente, lo de RTE Fuente y una cantidad de cosas y usualmente la gente dice después de descuento, ¿no? Para minimizar lo que realmente ganan. Y no, creo que son un 32 millones de pesos mensuales. Lo que salió en Wikipedia. Más o menos. O sea, ¿y tú tienes prepagada? Tengo prepagada. Bueno. Sí, tengo prepagada. Importante. ¿Por qué? Pues porque se da más plata. Sí, claro. A ver. ¿Alcalde, alguna cosa que se nos quede por contarle a la gente? Nada. Insistirles en que esto, si no nos sumamos todos en reducir el consumo y cambiamos comportamientos, vamos a tener graves problemas de abastecimiento de agua. Hay que pensar que esto no es de los demás. Si uno tiene tanque en su casa, no me importa que ahorren los demás, terminara llegándole también el problema. Y terminaremos eventualmente ampliando la restricción para que eventualmente quienes tienen tanque también los obliguemos de alguna forma a tener que sumarse. Entonces, no queremos llegar allá, creemos que esto debería ser un tema que una a la ciudad de manera positiva, que todos con pedagogía nos ayuden a reducir el consumo de agua para poder proteger ese abastecimiento que necesita la ciudad. Bueno, pues es el alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo debería hacer eso, como anunciarlo. Como los vallenateros que viajan, alcalde, si quiere, lléeme, que viajan a anunciar, llevan a alguien que es como un locutor para que vaya y hable antes de eso. Un dato no menor, cuando estaba en campaña, este fue uno de los últimos lugares que pisó. Mira, eso es la cabala. Y me trajo suerte. Pudimos ayudar ahí bastante. Ah, bueno. Mira, voy a poner, alcalde, una canción de dos minutos treinta. Apenas terminamos para que la gente si está entrando, que si nos está escuchando en este momento con el tominejo en la mano, alcalde, pues que una vez se metan al baño y que duren dos minutos treinta si estás todo de acuerdo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Siete treinta y seis, alcalde, muchas gracias. Uno se demora bañándose lo que nos vamos a demorar robándonos una almohadana de tropical. Por favor. Eh, alcalde, ¿se va a comer esa almohadana? Sí, sí, sí. Siete treinta y siete, feliz mañana y la fue cogiendo. ¡Afríen!